Queridos amigos, hay que admitir que la imagen de Raúl Castro y del régimen cubano en los Estados Unidos es hoy mucho mejor de lo que era en el pasado. Lo acaba de demostrar a su paso por Nueva York en la Asamblea de Naciones Unidas. En la década de los 60, la dictadura cubana era percibida como una fuente de violencia revolucionaria, y realmente lo era. Fue la época en que Fidel creó la Tricontinental para darle vida y soporte a todos los grupos terroristas del mundo. Desde la ETA vasca hasta el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Es la época en que lanzó 100 expediciones contra Venezuela, Perú, República Dominicana, o cuando ayudó a los tupamaros en Uruguay o a los violentos independentistas puertorriqueños. En la década de los 70, se le temía por la presencia de los ejércitos cubanos en África, en Angola o Etiopía, y por la colaboración militar cubana en los conflictos guerrilleros de Centroamérica cuando lograron derrotar a Somoza, y los sandinistas alcanzaron el poder. La década de los 80 vio varios aspectos negativos del régimen cubano. Fidel Castro se involucró con los narcotraficantes colombianos, Pablo Escobar pasó por Cuba, y a Raúl Castro, como jefe del ejército, le tocó la tarea de escoltar y darle ayuda logística a los narcotraficantes. En esa época, él y el jefe de la marina, entre otros, fueron oficialmente acusados por Estados Unidos de colaborar con el narcotráfico. Hay una publicación del Congreso norteamericano que documenta estas acusaciones. En la segunda mitad de ese periodo aparecen Gorbachev y la perestroika. Fidel se dedicó a combatirlos. No quiere oír hablar de apertura. En 1989, Fidel y Raúl fusilan al general Arnaldo Ochoa y al coronel Tony de la Guardia por narcotráfico. Tony de la Guardia era una especie de hijo, tanto de Fidel como de Raúl. La verdad es que habían sido descubiertos por la DEA, y la manera que tenía el gobierno de exculparse era fusilando a los responsables directos como si ellos nada tuvieran que ver con el tráfico de drogas. El ministro del interior, José Abrantes, dijo que eso no era verdad y que los castros sabían lo que hacían y acabó en la cárcel donde murió sospechosamente. La década de los 90 es la del parque jurásico del comunismo. Ha desaparecido de la Unión Soviética y se ha desacreditado del marxismo-ledinismo. Pero Fidel insiste en repetir su grito de combate. Marxismo-leninismo o muerte. Crea junto a Lula el foro de Sao Paulo. En Estados Unidos gobierna Clinton y su gobierno prevalece en él, prevalece la actitud de que nada hay que hacer para derrocar a una dictadura fracasada y decrépita. El gobierno cubano solo se destruirá, piensan ellos. La primera década del siglo XXI tiene dos partes. Chávez llega al poder en Venezuela y comienza a ayudar a Cuba. El comunismo cubano coge un segundo aire, se revitaliza y se inventan el socialismo del siglo XXI. Es la mayor cantidad de comunismo que permiten las circunstancias. Pero en el 2006 Fidel se enferma y Raúl hereda la dinastía militar. Cuando muere Chávez en marzo del 2013, la situación cubana es muy grave porque Cuba corre el peligro de quedar sin el subsidio venezolano. En ese momento ya gobierna Barack Obama y está dispuesto a hacer las paces con Cuba sin exigir nada a cambio. El pacto se anunció el 17 de diciembre del 2014. Cuando Raúl Castro llegó a Estados Unidos en este septiembre del 2015, la imagen que proyecta Washington es la de un país que finalmente ha aceptado que había actuado mal y está dispuesto a corregir sus errores y a levantar el embargo y hacer todo lo que Cuba le pida. Raúl recibe la visita del Papa Francisco y pronto recibirá la de Obama. Hoy parece un viejo y bondadoso estadista totalmente pacífico a la cabeza de América Latina. Mientras tanto, continúa paliando opositores, apresando disidentes y destruyendo cualquier vestigio de democracia. Perseverar en la represión objetivamente le ha dado resultados. Él sigue igual, pero el mundo ha cambiado. Esa es la triste realidad.